consecuencias directas de esas decisiones y no hay otra razón. Desde que asumieron, emitieron alrededor de nueve bases monetarias. El desequilibrio fiscal actual es peor al que teníamos en el Rodrigazo, que era 14% del PBI. Hoy, si sumamos el Estado Nacional más el Banco Central, estamos en 15 puntos. Y dos tercios de ese déficit lo explica el desastre que hay adentro del Banco Central. Obviamente que el desequilibrio monetario también es peor que el que teníamos previo a la hiperinflación y previo al Rodrigazo. En vez de tomar las medidas correspondientes, siguen tirando nafta al fuego. ¿Qué creían que iba a pasar con el plan Platita? Digamos, cada vez que hacen algo, aumentan el déficit fiscal. Yo estoy a favor de la baja de impuestos, pero también hay que bajar el gasto, que esa es la parte que siempre se olvida a los políticos. Y también hay mucha hipocresía, porque cuando el déficit aumenta porque aumentan el gasto público, no ven una hiperinflación. Ahora, cuando el déficit aumenta porque baja el impuesto, sí. También otra gran hipocresía de los políticos. Entonces, si el gobierno, digamos, quiere detener a los responsables de la corrida cambiaria y la corrida financiera y todo lo que quieran, lo que tienen que hacer es ir y mirarse al espejo. Fijarse bien, digamos, cómo arrancaron esta gestión. Por ejemplo, las cosas que hizo el impresentable de Guzmán. O, digamos, la impresentable de Batakis, digo. O, digamos, las cosas que está haciendo Massa desde que es ministro. Hay que tener bien claro, a ver si lo entienden de una vez. La inflación es siempre y en todo lugar un fenómeno monetario que se genera por un exceso de oferta de dinero. Y esto puede ser o porque aumenta la oferta, o porque cae en la demanda, o porque ocurren las dos cosas a la vez. Eso genera una pérdida del poder adquisitivo del peso. Bueno, allí mi ley, contestándole al... Esto quiere decir que todos los precios expresados en unidades monetarias suben. Y el dólar, como es un activo financiero, sube primero. Pero después, atrás de eso, vienen los precios de los transables. Después de eso vienen los mayoristas, después los minoristas. Y después vienen los salarios. Por eso también en los procesos de aceleración inflacionaria se produce un fuerte deterioro del salario real que lleva a la gente a que se aumente el número de pobres e indigentes. Nuestras declaraciones, lejos de ser imprudentes, son las únicas declaraciones responsables pensando en el bienestar de los argentinos. ¿O acaso ustedes quieren que les mientan? ¿Acaso están a favor de esos economistas que le dicen no, por favor, sean responsables, quédense en pesos, mientras que ellos acumulan en dólares? Vamos, dejemos la hipocresía de lado. Con tasas de interés reales negativas, con tasas que pierden contra el dólar sistemáticamente. ¿Acaso, digamos, ustedes aplaudirían a aquel que les diga no, quédense en pesos, así el gobierno los destruye con impuesto inflacionario? ¿Se dan cuenta de lo que está detrás de la lógica del Banco Central? A ver si lo entienden de una vez. En los últimos 20 años, nos robaron 280 mil millones de dólares con señoriaje. Este gobierno de delincuentes lleva robados 90 mil millones de dólares. Y si lo toman en el dato anual último, estamos en 25 mil millones de dólares. La pregunta es, ¿por qué tenemos que entregarle a los políticos delincuentes 25 mil millones de dólares por año donde pierden todos los argentinos de bien? O sea, ¿a quién acá está a favor del robo? ¿Y por qué que roben los políticos está bien? Para mí, robar está mal. Y los corruptos tienen que ir presos. Sin embargo, parece que acá quieren matar al cartero. En un contexto de hiperinflación como el que estamos viviendo, decirle a los argentinos que se queden en pesos es considerarlo a la masa absoluta de las pobrezas. Es destruirle los ahorros. Si ustedes le hicieran caso a estos políticos, en el año 2001, con mil pesos, tenían mil dólares, y si se hubieran quedado con los pesos, hoy tendrían un dólar. Los hubieran destrozado. Nosotros no vamos a ser cómplices de la destrucción del poder adquisitivo de los argentinos. Durante meses hemos sido extremadamente prudentes. Incluso, frente al Fondo Monetario Internacional, al cual le pedimos que sin darle nuevos fondos a este gobierno de inoperantes, le mantuviera el rollover de la deuda para evitar una crisis. Pretender a ser responsable de esta corrida a la única fuerza política que viene a plantear el cambio es una canallada solamente esperable del kirchnerismo. Lamento haber visto a periodistas y a la pseudo oposición hacerle juego al gobierno en estos días, sumándose a esta canallada. ¿Acaso, digamos, juntos por el cambio, quiere lavar las culpas del ministro Massa? ¿Tendrá que ver con las reuniones que tuvo, digamos, el señor potencial ministro de Economía, Carlos Melconian, con el ministro Massa? ¿O acaso, digamos, el CEPO no es una suerte de subsidio a importadores? ¿Y ir y pedir por la defensa de las SIDA y cuidarlas no es agarrar y tratar de materializar y cuidar el tongo ese? Vamos, son socios. Los responsables del desastre económico que los argentinos estamos viviendo son los políticos ladrones con su modelo empobrecedor de déficit fiscal financiado con emisión monetaria. Cualquiera que afirme algo distinto a esto es cómplice de la destrucción de nuestra moneda. Para finalizar, quiero aprovechar para decirle a los argentinos que faltan pocos días para que vayamos a las urnas. Que tenemos una oportunidad histórica no solo de terminar con 100 años de decadencia, sino de sacarnos de encima a este gobierno delincuente que durante los últimos 20 años ha destruido nuestro país. Estamos muy cerca de ganar en octubre, pero para eso necesitamos el apoyo de todos los argentinos de bien que quieren un cambio, de todos aquellos que quieren cambiar este modelo empobrecedor que solo beneficia a los políticos. Al presidente Fernández, la vicepresidente Kirchner y el presidente en funciones, el ministro de Economía Sergio Massa, le decimos lo siguiente, hagan todas las denuncias que quieran. Nada va a poder evitar la paliza que les vamos a dar dentro de unos días en las urnas. Se acabó la era de los corruptos en este país. El domingo 22 de octubre comienza una nueva Argentina. Muchas gracias. Gracias.